Hablemos de algo Callar es peor Hablemos del primer beso Escondidos del mundo En un rincón Hablemos de ti Hablemos de mí Matemos este silencio De un amor que empezó con fuego Y en cenizas quedó Las horas son espinas Que el tiempo no perdona Nuestra vida es una rutina Como el compás De un reloj Mañana ¿Cómo será? Si yo te quiero Si yo te quiero Para mí será igual Hablemos de algo Callar es peor Es tan largo el olvido Y tan corto ha sido nuestro amor Hablemos de algo Hablemos de algo Callar es peor El destino tuvo prisa Y no pensó En nosotros dos En nosotros dos Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te quiero Para mí será igual Hablemos de algo Callar es peor Hablemos de algo Siempre será mejor Siempre será mejor